Ya, listo, ya, ahora sí, empezamos, ya, a ver, empezamos, vamos ahí, ya, semana, a ver, a ver, voy a revisar cuadernos, a por si acasito, a, de mérito a los que no copian, a por si acaso. Semana 5, hoy día estamos, en matemática es 5, papá, 020424, ya, propósito, ya, a ver, a ver, ya, encontrar números, encontrar números ocultos, encontrar números ocultos, ya, ya, no estoy jugando, no estoy jugando, ahí nomás, ahí nomás la broma, ya, vamos, vamos, cuadernos, voy a revisar, no demoré yo, no, no, a ver, el título, ahorita vamos a ver acá, chamo, ese es el título, chamo, ahorita chamo, ay, sí, cómo no, de parte, ¿quién? Un techo enorme, ¿qué, qué? Un techo enorme, ¿qué? Ah, queso, ya, vamos, vamos, copiamos ya, ya no, ya no, ya no me dan hora, ya, después, 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 ya, después bromas, ¿no? Después bromas, ya hemos hablado de ese tema, hijito, Un ratito, no más, ya, ahí nomás, hijito, después, 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 entiendan, después bromas, estoy hablando, ¿ah? Ya, no estoy cubando, no, no estoy cubando, no estoy cubando. Sí, sí, ya lo dijiste, viña, allá. ¡Copen, copi! ¡Copen, copi! ¡Copen, copi, no demoré! ¡Copen, copi, no demoré! ¡Copen, copi, no demoré! Pero, pues, pensé que eran un 10. ¡Copen, copi, no demoré! ¡Copen, copi, no demoré! ¿Quién tiene novia? ¡Tú! ¡Porque! Porque es mujer. Porque es mujer. ¿Qué dices? Sí. 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 Oye, Marco y Uriel tienen casi la misma voz. Sí. Ábrele. Sí. 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 Marcos, con mis sabores con el proceso. ¿Belen? 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 ¿Qué marca? ¿Las tú lindas del proceso? ¿Es Belén o Belén? A la primera, la música del proceso. ¿Los abren? ¿Cuál es el computador? ¿Qué es el computador? ¿No? Ahora sí. Creo que parece un señor sin... ¿Un señor? ¿Tien qué? Sin diente. Así va a ser. ¿Qué te dijo? Ya. Ya. A ver, hijito lindo precioso. Vamos a copiar en el cuaderno los cuatro ejercicios que están aquí. Vamos a resolver el cuaderno. Ya. A ver, vamos a hacer este primero en el cuaderno. Ya. Ey, van a copiar en el cuaderno. Ya. Ya. Deja de jugar, eh, zarlacitos. Zarlacitos. Zarlacitos está jugando. Sí, sí. Sí, voy a revisar el cuaderno y estoy avisando, ¿ah? Después no estén llorando. No. Profes, scro. Ya, ya. Ya, ya. Aceleren, aceleren. Acelera, acelera. Profes. Ya, hay nomás, todo. Ya, hay nomás, hay nomás. No va a alcanzar tiempo, todo. Ahí nomás, todo. O, profe, le he dicho, culé. Ahí nomás, todo. No sé, hijita. No sé, no sé. Ya. No sé, no sé. listo voy a explicar voy a explicar lo voy a hacer un poquito más grande listo Adriana por favor vamos a explicar observen a ver hijitos lindos para estos ejercicios hay que dominar algunos secretitos como por ejemplo si te das cuenta aquí no, no es Uriel aquí es 4 pero para que sea la respuesta resta 3 a ver dime ¿qué número tendrá que ser R? te encanta bailar muy bien ya, ya, ya ahí nomás a ver entonces R que ha venido desde acá arriba ¿qué número tendrá que ser SR? claro ya lo encontraste mira SR mi amigo lindo tendrá que ser 7 ¿por qué profesor? porque si se resta 7 menos 4 es 3 3 entonces descubrimos que R7 voy reemplazando ¿estamos bien? sí hasta hay algún problema ya entonces aquí reemplazamos también R7 aquí también reemplazamos R7 ya ahora ajá ahora mira Pro mira Pro ¿cuándo? ¿qué número multiplicado por el mismo termina en 4? o sea que 1 por 1 es 4 oh no sabía mira podría ser 2 por 2 que es cierto termina en 4 podría ser 8 por 8 también 64 ahora ¿por qué no es 2 hijito? porque si te das cuenta aquí la respuesta hay 2 cifras entonces no puede ser 2 tendría que ser 64 64 entonces amigo 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 ya así te canto bonito ya entonces P tendría que ser 6 6 como 8 acabo de decir 8 ya entonces P debería ser 8 entonces están llorando está bien papá ya entonces ya descubro que P es 8 acá también P es 8 ahora para encontrar el valor de Q fácil mira si tú multiplicas 8 por 8 acá sería 64 entonces Q valdría 6 R ya has encontrado 7 entonces te está pidiendo te está pidiendo hallar P más Q más R P vale 8 que acabamos de encontrar Q vale 7 que acabamos de encontrar y R vale no, no, no no, no un ratito acá casi 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 Q vale 6 y R vale 7 y la respuesta es lo que te da yo tu compañero 21 esa es la respuesta ya copia bonito con paciencia en tu listo 4 vamos a copiar en el cuero ya a ver a ver hijitos lindos preciosos a ver empezamos mire, mire a ver hijitos silencio ya hey hay que buscar un número que multiplicado por 4 me puede salir acá una letra ya a ver a ver atienda aquí atienda mira aquí vamos a tener cuenta que B vale 3 y 3 por 4 ¿cuánto es? recuerda que 3 por 4 es 12 o sea que la C valdría 2 y llevas 1 1 ok ahora vamos a avanzar hijitos vamos a avanzar ahora voy a hacer que valga 8 ahorita voy a explicar por qué por qué si A es 8 mira 4 por 8 32 más 1 o sea que si funciona sale 33 la regla nos funciona B tiene que valer 3 ya entonces hallando lo que nos pide hallando ¿qué nos pide? nos pide hallar A más B multiplicado por C sabemos que A vale habla barbitur A vale 8 B 3 C C vale 2 ¿estamos bien? lo primero que se hace es esta suma 8 más 3 11 22 ¿de dónde habrá sacado 48 la amiga? 22 la respuesta ya sí sí copien 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 nos vamos a ir ya ya después hablamos después hablamos faltan 3 minutos ya a ver atienda ya hijo ya 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 bien a ver en este caso hay que buscar un número que multiplicado por 3 termine en 7 ¿cuál será? ¿cómo? 9 ¿será pues? 3 por 9 3 por 9 y 7 claro llevas 2 de ahí continuamos mira 3 por 4 12 más 2 14 o sea este es 4 y llevo 1 de ahí seguimos claro 2 por 3 6 más 1 7 muy bien señorita te felicito 7 ahora para que pueda salir aquí 1 tendrá que ser este amigo 7 porque 3 por 7 es 21 ahora mira lo que dice indica en la siguiente multiplicación indica la suma de las cifras del producto ya el producto queridos niños es este este es producto me pide sumar las cifras o sea ¿qué cifras? 2 más 1 más 7 más 4 más 7 ya ¿cuánto es esa suma? a ver 4 5 6 6 21 21 al amigo no le gusta voy a corregir no le gusta le voy a corregir no le gusta ya listo copie el que termine el que termine de copiar agarra su lonchero y se forma vamos vamos terminamos en el cuaderno hijitos son 4 ejercicios en el cuaderno papá ya a ver a ver hijitos la estrategia que se te había enseñado es que este número que viene desde aquí arriba ya para que la resta sea 2 ¿qué número tendrá que ser? 3 no para que la resta sea 2 ¿qué número tendrá que ser? 4 no creo más ahora sí tú sí sabes 8 ese número es 8 que ha venido desde arriba ¿estamos bien? ahora ha venido desde el cielo ahora para que aquí sea 0 ¿qué número será aquí? claro tú sí sabes a ver ya a ver perre mira si acá sale 36 ¿qué número multiplicado por 3 te da 36? ¿qué número multiplicado por 3 te da 36? 12 muy bien princesa entonces significa que este número es 1 y este número es 2 así tendríamos el 2 ¿está muy bien? cicatriz cicatriz ya aura 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 Laura mira hijito para que aquí el número sea 48 48 para que sea 48 ¿qué número multiplicado por 12 te da 48? 1 no 4 claro por eso este vale 4 está bien grande te mando saludos ya ahora hey escúchame para que este número sea a ver Natito acá estoy viendo este 3 está bajando de aquí entonces este número es 3 porque baja ¿sí o no? ya ahora ahora a ver ya vamos por aquí atención por favor atención hijito ñam 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 sí papá ya a ver a ver este número tendrá que ser 4 ya silencio hijito lindo ahora a este 4 se presta es 14 14 menos 8 no 14 menos 8 sí tú sí sabes ahora sí deja de llorar bebé deja de llorar para que aquí sea ñam 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 ajá 12 por 6 ya a ver cómo cómo de parte de qué hijito campanas de pie allá a ver 12 por 5 cuánto es 12 12 por 5 cuánto es 60 entonces este número de acá es 5 sí porque mi reina y este sería 6 y este sería 0 pues no para que sea 60 está bien ya ya tenemos todo ahora ahora mira lo que pregunta escúchame escucha escucha calcula la suma de las cifras del dividendo mira sabes que dividendo es este de acá este es dividendo solamente miramos las cifras ¿cómo que apa? ¿qué tienes? Paco 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 entonces la cifra del dividendo será 5 más 4 más 3 más 8 es cierto que tú haces 20 a ver 5 9 10 sí cierto esa es la respuesta amigo que va a ir a tu casa dejen de bailar dejen de bailar dejen de bailar controles listo a ver escuchen amigos lindos en este caso me dice hallar m más n al cuadrado si se sabe que m y n son dígitos a ver escuchen por favor mira mira para que aquí es lógicamente el resultado es 11 entonces m tendría que ser 1 ya aquí empiezo hijito a trabajar si yo multiplico 4 por 1 4 ahora que número será sumado para que la respuesta sea 11 7 tú sí sabes amigo 7 más 4 es 11 muy bien campeón entonces descubrimos que m vale 1 y n vale 7 7 hijitos lindos preciosos ya que nos pide ya acá está 7 más 1 elevado al cuadrado si o no 7 más 1 elevado al cuadrado 7 7 más 1 8 al cuadrado 64 es la respuesta copia en tu boletín ya copia marquito listo ya a ver hijitos en este caso que número multiplicado por 7 termina en 6 muy bien tú sí sabes a ver 9 por 7 cuánto es a a a a 63 o sea no es no es 7 casi te creo casi te creo ya y por qué no lo haces no anda no más voy a ir rápido anda no más por qué no lo haces 8 a ver 7 por 8 ahora sí ahora sí ya entonces ese número tiene que ser 8 claro ahora mira acá 4 por 7 28 más 5 que llevaba cuánto sale 4 por 7 28 más 5 que llevaba 33 33 llevo 3 ok ahora ese número le coloco 3 porque 3 por 7 cuánto es 21 más 3 24 24 o sea que este es 4 ya ahora qué nos pide cuál es la pregunta hijitos no entendí nada qué ha dicho producto es este amigo de acá ya entonces tenemos que sumar su cifra 2 más 4 más 3 más 6 cuánto es esa suma 15 esa es la respuesta ya 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 copien copien en el boletín yo los quiero los estimo pero cuando ya exageran hacen malcriades ahí sí me cruzo ya tranquilo amigos ya a ver hijitos lindos preciosos vamos a ver aquí a ver al cine a ver al cine ya en este caso a ver a ver a ver atiende ya bien en este caso hijitos lindos vamos a empezar con la estrategia del final mira mira este baja acá es 5 muy bien tú sí sabes hijo ahora el secretito que podemos empezar está aquí mira 6 por 7 entonces 46 ¿qué tienes hijo? 42 esto restando 6 camarada ¿estamos bien camarada? ya deja de llorar bebé ahora mira aquí vamos a hacer que este sea 4 porque al bajar escucha ahí te voy a explicar mira al bajar escucha si yo multiplico 7 por 9 63 si tú restas este va a ser 1 por eso he puesto que esto vale 4 para que salga 1 ya ahora como que agua como que agua aguacate aguacate ya a ver aguacate acá ponemos 2 2 por 7 14 acá sería 1 ya ¿qué pide allá hijitos? muy bien hijitos lindos ahora escuchen cociente es este amigo este es cociente entonces vamos a sumar las cifras o sea 6 más 9 más 2 ¿cuánto es? 17 es la respuesta ya copien copien bonito dígida lina dígida